Para todo Rosario A ver las palmitas arriba en casa, dale Ahí va Y las palmitas, palmitas No debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Pasé, se hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Seguimos en vivo para toda la gente linda Compartimos esta canción que se llama Entonces que somos Para todos ustedes dale A ver las palmitas en casa, bien arriba Y eso Un saludito para Mari que está cumpliendo años también Un besito grande Para el amigo A ver como dice No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y el otro me besas y me dices de amor Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y el otro me besas y me dices de amor Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Entonces que somos Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pero no lo evité Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Pero no lo evité Esto se titula Por si no recuerdas Para toda la gente linda que está del otro lado Muchas gracias Seguimos en vivo Dale Ahí va No sé por qué me engaño Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño Por no saber decirte adiós No sé por qué me engaño No sé por qué me aferro No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Y hasta parece que lo hice Todo en vano Si hasta en la sombra de tu amor Que me persigue a dónde voy Porque si no recuerdas Me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas Fuimos fuego Fuimos agua Porque si no recuerdas Tus abrazos Eran míos Porque si no recuerdas Te llené Cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún Te necesito No sé por qué me amabas Porque si no recuerdas Me dijiste que me amabas Porque si no recuerdas Porque si no recuerdas Fuimos fuego Fuimos agua Porque si no recuerdas Tus abrazos Tus abrazos Eran míos Porque si no recuerdas Tus abrazos Tus abrazos Eran míos Porque si no recuerdas Te llené Cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún Te necesito Seguimos Muchísimas gracias Esto se llama Me vas a extrañar Las palmitas bien arriba En casa A ver Ahí va Y las palmas arriba Y las palmas Muchas gracias Eso Seguimos en vivo Para todos ustedes Ahí va Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Que resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Y como cantamos en casa A ver Me vas a extrañar Me vas a extrañar Apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las Cosas que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Muchas gracias Y seguimos Dale Para toda la gente de corriente Para toda la gente de corriente también Ahí va Me vas a extrañar Apuesto lo que quieras Apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las Cosas que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Muchas gracias Para la gente linda de Valldorria también Lo cantamos en casa Muchas gracias Hasta la próxima Me vas a extrañar Muchas gracias